Yo solamente quiero bailar A la hija, perdón Es la hija de papá ¿Cómo va a ser una mamá si es tan chiquitita? Perdón ¿Cómo va a ser una mamá Noel? Sería una, pero me haga charpa Sería una hija Noel ¿Verdad? Eso sería Yo me pongo así como si fuera que mi rodilla anda ¿Cómo me levanto después? Espera que llamamos la grúa Bueno, contame amor, ¿pasaste a qué grado? Al quinto ¿Al quinto ya pasaste? Dios mío ¿Vos sabés que a mí me contaron por ahí? Me dijeron que vos cantás re bien ¿Cierto es? Que cantás demasiado bien Espera, Natu, o sea que no solamente nos va a presentar su disfraz No, también nos va a presentar su talento de paso Encima, como tengo entendido, va a cantar acapella Ese va a cantar así, solita ¿No querés que yo cante contigo? No ¿No querés que cante contigo? No, decí que no Pobre criatura Gracias, Natu Bueno, y ahora nos voy a cantar contigo Entonces, vas a cantar solita, ¿sí? Bueno, el escenario es tuyo, mi amor Así que hasta tres voy a contar y cantar, ¿sí? Vamos Uno, dos, tres ¡Vamos! Un soldado acaso hoy regresó Aleluya, 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 aleluya Le decís que sí a ellos y a mí me dijiste que no, no puedo creer. Kiara, ¿desde los cuántos años cantás? Sí, más o menos desde los cinco años. Desde los cinco años. ¿Y quién canta en tu casa? ¿Quién te enseñó a cantar? ¿Qué cantás tan lindo? Sí, yo aprendí a cantar en un coro de 120 niños. Ah, de 120 niños. ¡Qué mucho! Mi amor, es cierto que vos sabés también la música, un pedacito, este que dice dos trocitos de madera. ¿Sí? ¿Qué sé si puedo cantar contigo? ¿Un pedacito de madera o un trocito? No, un trocito. Dos trocitos. Dos trocitos. Tres trocitos. No, son tres trocitos. Tres tristes, tres trigles. Tres tristes, tres trigles. Bueno, los trozos de madera. Dejen de confundirle a la criatura. Por favor, bueno, cantame no. Yo acá mismo me voy a quedar para que me cante, ¿sí? Vamos, tres, dos, uno, vamos. Dos trocitos de madera, ya te echaron el estando. Y él le interrumpió. ¿Qué pasó? Alguien le interrumpió. Mamá, ¿por qué mamá? Espera, de vuelta. De vuelta. Vamos. Uno, dos, tres. Dos trocitos de madera, ya te echaron el estando. En el cielo hay una estrella, que guía a los reyes magos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! La hija, la hija de papá Noel era ella. No, mamá Noel, por favor. La hija Noel. Mi amor, sos guapísima. Gracias. De nada. Cantás una maravilla, tenés una muy dulce voz, ¿eh? Así que un saludo. ¿Querés mandarle un saludo a todo el grupo Coral? Sí. Saludale, allá te están mirando. Los 119 niños. Mandale un saludito a ellos. Yo quiero mandar un saludo también a mi profesora, de cuarto grado, que fue mi profesora este año. Fue muy buena. ¿En serio? ¿Cómo se llama tu profesor, amor? Lilian. ¿No te mandó al rincón ni una sola vez? No, porque vos te portás re bien, ¿verdad? Bueno, muy bien. Acá está nuestra primera participante, entonces. Bueno, vamos a hacer algo. Dame tu micrófono, damos una vueltita, mostramos el disfraz de paso. ¡Hermosa! Qué linda, qué linda nuestra hija de Noel. Sí. Ahí está. Bueno, allá, mi amor, esperarnos en la esquinita. El micrófono le doy. Mi querida Andrea Ramírez, ahí está. Alias Blitz. Qué linda tu uña, Andrea, por Dios. Que yo tengo vergüenza de mostrar mi uña al lado de Andrea. Me voy a esconder. Bueno. Esos colores oscuros no son para esta estación, ¿eh? No, pero claro que... No. Basta. Insoportable. Bueno, acá ya hay una guerra de duendes. Espere que... A vos, a primero vení. Espérame, vamos a ver. Bravo, no me digas que se moquetearon ya antes de... No. Vení un poco duende, contame qué pasó. ¿Qué pasó ahí? Ahí, pues, él quería estar primero. Él pensaba... ¿Se moquetearon ahí? Sí, ¿por qué? ¿Por qué te duendes? Pensó que era fila de menor a mayor. Ya arrancamos con todo, ¿eh? Le amo. Como un baile. ¿Cuál es tu nombre? Le doble, dile. Dante, ponete ahí de frente, Dante. Pero dice que los duendes eran luego así, Nato. Esperá, Dante, vos sos terrible, ¿verdad? No. No. Dante, vos estás todo mojado. ¿Vos qué estabas haciendo ahí atrás? Estabas corriendo. No, estaba sentadito, quietito. Él te perseguía, Dios mío. Bueno, Dante, ¿cuántos años tenés? Siete. ¿Siete años? Porque alto que es Dante. Sí. Dante, vos sos un duende. ¿Verdad? Sos un duende. Vamos a dar una vueltita para ver al duende Dante. No, es campanita. Ya se calzaba. Es el duende Dante. Otra vuelta, Dante. Otra vuelta, Dante. Otra. No, mentira. Yo me voy a quedar atrás. ¿Estás bien? Sí. Te mareaste todo, Nato. ¿A qué grado pasaste? Segundo. Segundo. Y pasaste todo, Dante. ¿Sí? Re bien tus notas, ¿verdad? ¿Tú o cinco? Sí, mi equipo es. Qué grande, Dante. Me encanta. Bueno, Dante, a mí me dijeron que vos vas a bailar. El duende bailarín. Ah, mira. ¿Vas a bailar? Sí. Bueno, y también me dijeron que vos sabés una parte de la música, yo no me doy por vencido. Me pon, sí. Sí. ¿Y vas a cantar? ¿Puedo? Ahí está claro. Me encanta. Bueno, hacemos algo. Agarrar el micrófono. ¿Qué querés hacer primero, bailar o cantar? A tío, a tío huevo, mírale, a él, ahí, y esa es tu cámara, y cantarle a la gente. En tres, dos, uno, vamos. Me quedo callado, soy como un niño dormido, que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy. Y te miro, y te lo digo en los gritos, y te ríes y me tomas como un loco atrevido. Y no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. El Green se vino a robar la Navidad, se vino a robar la Navidad a usted. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, canta otra vez. ¿Quién es Sánchez? Es el muñeco de Haile. ¿Qué pasa es el Green? Salió una vocecilla muy para el día. A ver, a ver, a ver. El marciano de Haile. Ya. ¿Qué pasa es tener un jefe? Un grinchito. Ah, vos. ¿Pero cómo se tiene un jefe, hombre? Está gordo nomás. Cariño, ¿puedes cantar un pedazo de lo que estabas cantando, por favor? A ver. El coro, el coro. Yo. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. ¡No, no, qué malo! Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar. Espera, no le canten más. ¿Sabe qué vamos a hacer? Bailale. ¿Sí? ¿Le gusta bailar? A alguien le gusta bailar. Bueno, vamos a ponerla. Sí, porque a él le gusta bailar también. Ponemos la música. ¿Qué está en control? Lo odio con todo el grano. Friso. Ya está. ¿Tu música es? El tema de la música. ¡Vamos! Ahí está, bien. ¡Dale, Dante! Dante, a la cámara, mira la cámara, al público, al país. ¡Eso! Muy bien. Toda la coreografía de Dante. Ahí va. ¡Horrible, horrible! ¿Cómo dice? Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabullo y me gusta. Lento y contento, cara, al viento, lento y contento. ¡Dale! ¡Dale, Dante! ¡Dale, Dante! ¡Dale, Dante! ¡Vení, amigo mío! ¡Mirana, es maravísimo, Dante! Bueno, Dante, eso es lo segundo. ¡Muy bien, Dante! ¡Dante! ¡Dante! ¡Sí, pero a todos luego van a hacer así re talentosos! ¡Sí, sí! ¡Dante! ¡Dante, esperamos allá con Kiara! ¡Nadía me sorprende más esa puerta, eh! ¿Podés quedar conmigo? ¿Tá? Luego te gusta. A ver, quédate por el toquísimo. Me gusta nada. Quiero tocar algo. ¿Cómo respiras? ¿Sabes dónde...? ¿No vas a... ¿De verdad? ¿Cómo respiras? ¡En serio! ¿Cómo respiras? ¿Sabes dónde te respiro? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aquí tiene su Navidad! Bueno, que no... Que no... Suspiren nomás por si acaso. ¡Basta! ¡Vamos a destruir! Bueno, tenemos más participantes. ¡No, Grinch! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡Eso ya es! ¡Hola, Grinch! ¡Hola, mía! ¡Wow! ¡La estrella de Belén! ¡Mira quién se vino! ¡Muerto se llama Belén! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te llamás? Ailén. ¡Ailén! ¡Qué de Ailén! ¡Ay, no! ¡No le hagas! ¡No es usted! No te da... Mira, ¿verdad que no te da miedo? No le hagas caso. ¡Ignorale! Mi amor, ¿cuántos añitos tenés? ¡Seis! ¡Seis añitos! ¡La señora! ¡La señora que está allá! ¡Ven un poco al lado, amiga! ¡La señora que está ahí con el teléfono rosado! ¿Es tu mamá? ¿Sí? Y ella, ¿verdad que es bailarina? ¿Verdad que sí? Yo le conozco a tu mamá. ¿Me enseñó algunas coreografías? No, ahí está. ¡Eseño! ¡Verdad! Bueno, mi amor, contame. Vos sos la estrella de Ailén, ¿verdad? Sí. Mira, es la estrella de nuestra productora. La estrella de Ailén. Es de Ailén. Bueno, vamos a darle una vueltita. A ver, qué linda tú. ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Ahí, amor! ¡Oh, pero! ¡Qué presencia! ¡Uy, qué brillo! ¿Quién nos va a presentar? ¿Quién nos va a presentar, Nato? Me dice que ella... Vas a bailar, mi amor, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a contar hasta tres y te dejo el escenario para vos, a mí te le llevo a Elfín. Dale, uno, dos, tres. Baila, dale. ¡Ah, güey! ¡Baila, güey! Yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores. Vida los temores y abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte en mi marco, te enseñaré a volar. Ya no habrá más de amores, vendrá tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Toma lo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Toma lo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Pa' que yo era mamacita. ¡Bravo! 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 ¡Guapa, no hay que bailarita! ¡Lita! ¿Verdad que él no te da miedo? Mira, se está riendo en tus caras. Se ríe en tus caras. Y ellos dos se están riendo más fuerte todavía. Se mata de la risa. Bueno, la estrellita va ya para un costado. Uno, dos, tres, ya tenemos. Bueno, tenemos uno más. Bueno, ya voy a decir algo en la vida real. Escóndanle porque el que viene es más chiquitito. Ay, ya le echaba mal. No, pero en serio es contento. ¡Pero bebé! Vamos a tener problemas. Bueno, ya se fue. Lejos ya le mandamos. ¡Qué brilla! ¡Una! No hay caso. Pero vamos a hacer algo. Natu, no le hagas. Yo voy a entrar, voy a tratar de que venga. Vamos a ver si puedo. Bueno, Natu, no le hagas. Llamale igual al superhéroe. No hay que llamar al superhéroe. Vení. Vení conmigo. ¿O no quieres? ¿Sí? ¿No? ¿Le llamo al superhéroe? Ya no está mal monstruo. Parece que ya no quiere venir, ¿no? Decirle que Cucu ya se le escondió. No se fue, mi amor. Vení conmigo. Vení, ya se fue. Se va a ir el otro duenda a buscarle, Natu. Ahí viene mamá, papá. Vienen todos. Hacen un rescate acá. Ahí viene con mami. Mira, papi. Hola. Ahí ya tío Carlito. Hola, mira acá estoy. Vení, ¿cómo? Le pegué. Ahí ya viene, ya. Solucionado. Las patadas le quité de acá, no te preocupes. Solucionada. Papi, ya le mandé a la calle. Vos no te preocupes, ¿sí? Está bien. Vení. Es más, yo voy a estar al lado tuyo. Nada no te va a pasar, ¿sí? Vení. Vení. Dame la mano fuerte. Fuerte. Viene contigo Carlito. No pasó nada. Cuidado, ¿eh? Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Tío Carlos, quedate al lado. Yo me quedo acá, yo me quedo acá. Tío nos va a cuidar. Lejos, lejos el grince de acá. Amor, contame, ¿cómo te llamás? Sebastián. ¿Cuántos años tenés, Sebastián? Cuatro. Cuatro añitos, dos chiquititos, Sebastián. No, cinco. Ah, cinco. Ah, ya es grande, ya es grande. Vos estás ahora en... No te preocupes vos por el grince. Ya le mandamos lejos. Te puedo pedir que le mires ahí a tío, mirá, para que vea tu carita. Ahí está. Bueno, contame, vos estás en el jardín, en preescolar. Preescolar. Preescolar, ya. Bueno, pues ya sos grande, entonces. ¿Sí? Sí. Eh, decime, vos querés ganarte un premio. ¿Sí querés ganarte un premio? ¿Sí? ¿Me vas a dar un beso? No. No, me vas a dar un beso. No. ¿Y me vas a dar un abrazo? No. Tampoco me vas a dar un abrazo. Pero a tío le vas a hacer un chocale. Un chocale. A ver, a ver. Ahí, después, ahí. ¡Au! ¡Qué fuerza! Ahora se ríe. ¿Y ahora sí me vas a dar un abrazo a mí? Yo ni mucho. No. ¿No me vas a dar un abrazo? ¿Y vas a hacer chocale conmigo? Tampoco. Nada nos quiere. A ver, yo quiero probar otra vez tu fuerza. A ver, chocale. ¡Acuerteale! ¡Au! ¡Hija! ¿Y así le tenés miedo a Grinch? No, yo que vos no le tendría miedo. ¡Wow! Bueno, es que ya se golpeó en serio. Bueno, ahí se va nuestro duende. ¿Dónde se va nuestro duende? ¿Dónde te va, duende? Fue nuestro duende. ¡Oh, duende! ¡Chao! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Ya habló! ¡Ya se rió! ¡Ya está ya! Bueno, vengan acá, chicos. Vengan, 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 vengan. Vamos a poner por el orden. A ver. Llamamos a Sebastián también, ¿eh? Anda, traéle. Chiara. ¿Dónde? ¡Seba! Acá tenemos a nuestra estrella. ¿Tiene qué? ¿Iba a venir, pues? Venga, a ver. ¡Ailem! Sebastián. Mira, vamos a traer a Seba, nuestro duende que se escapó. Decirle que hay regalos, Nato. ¡Es que hay regalos, Seba! Vení con mami, vení con mami, con mami. ¡Sebas! Bueno. ¿Sebas? ¿Qué va a ser? Esto va a estar difícil, compañeros. Sí. ¿Seba? Por un lado le tenemos a nuestra cantante. ¿El regalo? Sí. Le tenemos a nuestro bailarín cantante. Le tenemos a nuestra bailarina también, ¿eh? Sí. Y nuestro duende Seba. Sí. Está por ahí con la mami también, así que también participa. Va a estar difícil. Difícil, Nato, pero vamos a hacer una cosa. Lo hacemos. ¿Qué tienen ahí? Regalos. Regalos. Para todos. ¿En serio? Ahora nos vamos a elegir uno solo. No, no, no. Sebastián también tiene regalo. Le vamos a acercar a Seba que está ahí detrás. Y le vamos a dar el gris para que lleve. No. Está listo. Bueno, ahí están los regalos. Me voy a buscarle para darle su regalo a Seba. A ver si así me hace. Esta fuerte aplauso para nuestro... ¿Qué va? Antes de los disfraces navideños. Muchas gracias a todos y a los papis también. Qué gusto tener así, con tanto talento. Me encanta. Yo solamente quiero bailar. Yo solamente quiero bailar.